Decimado, si no. ¿Ya? Ha pasado media hora y todavía no nos han echado aquí. Me ha acertado por falta de prueba. Ah, ya estás aquí. Vamos más. Pero ya estoy aquí. ¿Dónde he conectado? Yo no lo voy a soportar. ¡Déjale ya! Eso, déjame. Lo que ofiste tú o no, pensándolo bien, ayer mismo vas a estar corriendo por la calle. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esta es la tonada! ¿Seguro? ¿Así no he hecho o ha sido tú? ¡Ya no he hecho nada! ¡Claro! 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 Ya, ya. Ya ha pasado. Sí, la verdad que sí, queda el azul. No me voy a pelear pelear. Mira, tranquilo, vamos a tranquilizarnos. Hoy estamos usando una gracia cosa extraña. Yo creo que lo mejor sería que nos apoyemos a cada uno en nuestra casa y nos tranquilicemos, ¿o no? Sí, yo creo que lo mejor. Bueno, pues ya. Adiós. 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 Y como caerá ahí todo uno por uno, jajajaja O... Ahora sí, un poco La próxima vez pues, ¿y ahora? ¿No? ¿Qué? Vamos a pegar a los pies Tío, ven ¡Susy, contesta! ¡Vamos afuera! ¡Vamos, Susy, Susy! ¡Susy! ¿Sí? ¿Qué te pasa? Pasa el arreglo ¿Pasa algo? ¿Ha pasado algo? ¿Por qué llora? ¡Susy! 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 ¿Qué te pasa? ¿De qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Nosotros no se ven aquí! ¡Vatigados! ¡Susy! 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 ¡Pero está muerta! ¡No! 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 ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Vámonos aquí ya! ¡Mira! ¡Mira, Evelyn! Evelin, ¿cuál es la siguiente? ¡No! ¡No! ¿Por qué se me llena la mano de la tía? ¿Puedes hacerlo malo? ¿Eh? Ya se ha dormido, Evelin. ¿Evelin? ¿Evelin? ¿Quién le ha podido asesinar a Evelin? No sé. Oye, ahora mismo que me acuerdo, ¿acordáis de la carta que había en casa de Susy? Sí, yo no recuerdo. ¿Pero qué ponía? Sí, decía que había que mantenernos todos. Pues mira, yo ahora mismo es que me tengo que ir a trabajar, que hace un rato, una de ellas, pero no sé, llamar a Rau, si Jonathan, si no está trabajando, llamarlo, ¿vale? Bueno, si quieren ustedes, la llama, ¿vale? Venga, adiós. Bueno, adiós. Bueno, vámonos allí, ¿no? Sí, vámonos. No, 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 no. No, 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 no